Palmira TV presenta Por las páginas de Facebook, Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a esto que se llama Palmira TV, quien les habla Francisco García Titán Caracol 2019. Hoy tenemos una emprendedora que nos viene a hablar de prendas de vestir, de ropa. Ella es Estefany Hernández. Estefany, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar hoy aquí compartiendo con todos los seguidores de Palmira TV y queremos que nos cuente tu historia. Por favor, Estefany. ¿Quién es Estefany Hernández? Cuéntanos tu historia, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerte por esta invitación. Estoy súper feliz de compartir, pues, parte de mi historia. Bueno, Estefany Hernández. Tengo 29 años de edad, soy de nacionalidad venezolana, estudié Derecho en mi país, tengo un hermoso niño de 7 años y soy la creadora de mi marca Ropalmira Moda. ¿Ropalmira Amor o Mor? No, Ropalmira Moda. ¿Moda? Sí. Ah, ya me sonó raro Mor. Ropalmira Moda. ¿A quién se le ocurrió el nombre? Bueno, todo comenzó. O sea, de verdad, Palmira fue la ciudad que abrió las puertas en un momento crucial en mi vida. Yo decía, pues, decidí emprender. Un día, pues, dije, no, pues, yo quiero emprender mi propio negocio. Quiero, amo vender, pues, más que vender, me gusta asesorar a la mujer, me gusta, pues, en mi tienda llegan chicas que pasan por, quizás, por un divorcio, quizás, por una situación difícil y, pues, me encanta asesorarlas. Un día dije, pues, yo quiero comenzar mi negocio, quiero manejar mi tiempo. Más que todo, lo que me motivó fue mi niño, Milan, se llama, tiene siete años. Y, bueno, aquí estoy. Ya llevamos tres años, aproximadamente. Y nace el nombre. Yo quería que llevara, es más como un tema espiritual. Yo quería que llevara algo de esta hermosa ciudad, que, como ya te comenté anteriormente, abrió las puertas para mí, me dio, es como mi segunda casa. Me siento súper, súper feliz acá. Y, bueno, ropa almira, es gracias a eso. A ver, eres una chica venezolana que tiene, ¿cuántos años tienes ya acá en Colombia? Bueno, acá en Colombia llevo aproximadamente cuatro años. ¿Siempre los cuatro años aquí en Palmira o estuviste en alguna otra ciudad? No, acá en Palmira. Conocí varias partes de Colombia, estuve en Cúcuta unos días y ya, sí, en Palmira. Bueno, estamos bastante lejos de la frontera. Incluso, a veces, cuando alguien me pregunta dónde queda Palmira, yo les digo, estamos cerca al Océano Pacífico. La gente se sorprende, ¿no? Porque, bueno, yo viví en Venezuela y en Venezuela lo que conocemos es el Mar Caribe, el Atlántico. Pero hablar del Pacífico ya es como que darle la vuelta al continente por el otro lado, ¿no? Y así, más o menos, si esto lo están viendo personas venezolanas que están en Venezuela y no conocen dónde queda Palmira, pues es una manera de hacer referencia, ¿no? Incluso, podemos decir que estamos entre 10 y 12 horas de la frontera con Ecuador o de Pasto, que es la ciudad más, o Pasto y Piales, que son las ciudades más cercanas a frontera con Ecuador. Entonces, te vienes y te instalas hace cuatro años en Palmira. ¿Llegaste de una vez con el tema de ropa o estabas haciendo otras cosas? Bueno, yo llegué acá, también conozco el tema de lo que es la peluquería. Llegué trabajando en una peluquería, en el barrio Las Mercedes, fueron muy queridos conmigo. Pero, pues, el tema de los horarios no encajaba mucho, pues, por el tema de tener un bebé súper pequeño. En ese entonces, Milan tenía tres años. Y, como te comenté, por eso decidí empezar. Un día yo le dije a mi mamá, recuerdo, que le comenté que yo algún día iba a tener una tienda. Si no, que no sabíamos que ese día iba a llegar súper rápido. Y, bueno, con la ayuda de Dios, porque soy muy creyente de Dios, aquí vamos. Aquí vamos cada día más fuertes, aquí vamos conociendo personas maravillosas. Tengo unas clientes súper espectaculares y fabulosos. Eso está muy bien. Pero, Milan, ¿así se llama el hijo de Shakira o qué me parece? Sí, así mismo. Me encanta Milan. Milan Giordano. Tiene nombre, apellido, porque su familia... Giordano. 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 Ah, es con G. Este es con G. Ajá, Giordano. Sí, porque su familia es italiana por parte de papá. Vale. Bien, entonces, empiezas con el tema de la peluquería, te instalas de pronto en las Mercedes. Y después, dentro de esos cuatro años, ¿cuándo arranca Ropa Almira Moda? Bueno, un día, como te comenté con el tema del tiempo, por ser madre soltera, no tenía el tiempo para estar al cuidado del niño. Bueno, quizás, o sea, tenía mucho horario en el día que no lo veía y eso fue lo que me motivó. Es complicado, es súper complejo. Sí, comencé primeramente ofreciendo mis prendas por Facebook, por páginas de Facebook. Bueno, así fui conociendo clientes, fui captando clientes y el voz a voz, de verdad, me dio a conocer acá. Gracias a Dios. Ya contamos con seis mil quinientas y algo de clientes en nuestros... ¿Sabes lo difícil que es el tema del vestido en Colombia? Porque hay muchísimos, incluso dentro de Colombia, muchísimos proveedores, muchísimos fabricantes. Sí. Yo entrevisté a alguien una vez que se recorre toda Cali para buscar el mejor precio y es un trabajo súper complicado, sobre todo porque tenemos un centro en Palmira que está lleno por todo lado de comercio que comercia con ropa. Sí, sí. ¿Cómo te abres paso de entre todas esas competencias que hay allí? Sí. ¿Cómo logra Stephanie decir, bueno, esta es mi estrategia y con esto pues voy a salir adelante? Sí, bueno, te voy a comentar. Primeramente, como ya te comenté anteriormente, soy muy creyente a Dios. Oré muchísimo al momento de que decidí emprender y te digo que me presento ángeles. Yo le digo que son ángeles, personas maravillosas, conocí personas maravillosas y una de ellas, incluso de eso que estás hablando del tema de los proveedores de Cali, uno de mis primeros proveedores fue en Cali. Un angelito de esos me llevó a Cali y me dijo, mira, bueno, acá, porque yo le comenté, yo tengo esta idea de vender ropa, así que lo otro, y él vio esas ganas de que yo tenía de salir adelante. Me llevó a Cali y resulta que yo estoy en Cali, una ciudad que no, él me dejó allá. Y muy grande. Y grande. ¿Dónde tú vivías en Venezuela? Perdona que te interrumpa. En Barquisimeto. Ah, bueno, para hacerte la comparación, ¿no? Cali creo que es el doble Barquisimeto. Sí, súper grande y yo llena de miedo. Y él me dejó allí, caminé, bueno, conseguí proveedores, luego sigue Dios presente y fui conociendo proveedores, me fueron agarrando confianza y uno de ellos un día me dijo, ve, pero es que tú eres muy berraca, porque a mí no me da pena decirlo, yo cargaba mis bolsas así grandes, grandísimas, así como San Nicolás. Me toca. Así. Y un día... Te faltaba ver a la barba. Y un día uno de mis proveedores me dice, tú eres muy berraca para trabajar, incluso me vio hasta muchas veces con Mila, buscando mercancía, y él me dice, yo te voy a dar un regalo. Y entonces yo lo miro así como que, ajá, y que, ¿qué será? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ajá. Y entonces él me dice, yo te voy a regalar unos contactos, que son los que no distribuyen a nosotros. Oh, eso vale duro. Sí, los proveedores principales que distribuyen a las bodegas en Cali. Mira, yo recuerdo de eso y todavía los ojos se me ponen aguaditos, porque, pues, como te digo, son ángeles que Dios pone en mi camino. Y de verdad que es un regalo, o sea, tú uno pensaría, me va a obsequiar, no sé, algo, un objeto. Sí, pero eso es súper valioso. Pero eso vale más que cualquier cosa. Sí, y así fue que arranqué, así fue que inicié, y fui, pues, cada día conociendo más contactos, y bueno. A ver, pero ya va, ¿no me dijiste cómo llegaste al nombre de Robo Palmira Moda? ¿Fue tuya la idea de dónde salió? Sí, como te dije, yo quería que mi tienda tuviera algo de Palmira, porque, como te dije... Que llamara allí, que identificara... Sí, porque Palmira fue la ciudad que abrió las puertas para mí. Es mi segunda casa. Entonces, en honor, en agradecimiento a eso, pues, decidí colocarle Robo Palmira. Y mi logo es rosado, porque, pues, es una tienda diseñada para mujeres, para mujeres de todas las edades, ¿sí? Entonces, el color diferencia eso, pues, de que es una tienda de dama. Claro, claro. Bueno, ahora vamos a ver el logo. Una de las cosas que me impresionó es tu catálogo, que es bastante amplio. Sí. ¿Cómo funciona? Alguien que te quiera comprar algo, pues, obviamente, entra a tu Instagram, pues, que es más fácil ver allí el catálogo, ver todas las opciones. Te contacta, te escribe, quiero esta pieza, quiero esta prenda. ¿Tú tienes un stock de esto? ¿Le dices, bueno, se demora tantos días y te llega, o cómo es? Bueno, te cuento que tenemos prendas para disponibilidad inmediata en nuestra tienda, por supuesto. Y también tenemos prendas que si no la tenemos en la tienda, podemos dar la opción de traerla bajo pedido. Ok. En nuestra página de Instagram, en las historias destacadas, colocamos lo que está en la tienda, ¿sí? Para disponibilidad inmediata y, bueno, ya el cliente nos envía porque todos los pedidos los tomamos vía WhatsApp para tener una mejor asesoría. Entonces, el cliente nos envía el producto en el que está interesado y ya nosotros le brindamos información, detalles, colores, modelos, tela, todo lo que necesiten saber del producto. ¿Dentro de tu stock hay ropa interior también? Sí, también, pero todo diseñado a la mujer, o sea, todo para la mujer, exactamente. ¿Desde qué edad una niña puede comprar o no? Estás a partir de cierta edad. Sí, nuestro segmento de clientes es más o menos entre los 15 a 58 años de edad, 60 años de edad, porque también manejamos ropa para señoras. Ya, bueno, las señoras, como tú le dices, las personas mayores, pues le gusta lo moderno también, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, entonces tenemos ya un segmento para el cual está dirigido. Ah, bueno, muy importante. Vemos, obviamente, ahora lo vamos a ver en el Instagram, que tienes allí todo tu catálogo, pero físicamente tienes, funcionas como tienda o no? Sí, o sea, allá pueden ir a medirse cuando quieran, atendemos ya que con el tema de la pandemia no nos gusta tener, pues, mucha aglomeración de personas, nos escriben y ya ahí fijamos un momento para que no se acumulen muchas personas. Pero si alguien quisiera ir, tú estás abierta a que te contacte primero y programar la ida. Ahora, ¿podemos dar la dirección? ¿Sí o no? Pues, si quieren, pueden comunicarse conmigo al WhatsApp y allí ya... Allí ya tu cuadra y le dices en tal sitio, puedes ir. Sí, señor. Perfecto. Bueno, por acá, entonces, tenemos el Instagram. Vamos a mirarlo. Vamos a mostrar el Instagram. Vamos a volver a decir, bueno, dos cosas. ¿Cómo te contactan o cuál es tu WhatsApp y cómo te buscan en el Instagram? Por favor. Bueno, nosotros en página de Instagram, en nuestra página de Instagram, aparecimos como Ropalmira Moda y nuestro número de WhatsApp es 323-358-468. Ok. ¿De qué día a qué día es? Estamos ubicados en la ciudad de Palmira, pero realizamos envíos nacionales también. Esa era una pregunta que estaba por ahí también. Sí, realizamos envíos nacionales, tenemos clientes en, gracias a Dios, en muchas partes de Colombia, Cartagena, Bogotá, Cali, Bucaramanga. Bueno, ya se ha extendido, gracias a Dios. Buenísimo. Bueno, cuando uno le cumple a la gente, eso pasa, ¿no? Sí. Se extiende. Vamos a ver, ahí ya tenemos listo el Instagram. A ver, Ropalmira Moda. Uy, tienes muchísimos seguidores. Sí, gracias a Dios. Ya va, ya va. ¿40 mil seguidores? Sí, 40 mil. Tú eres un Instagramer. Incluso Ropalmira también tiene como una parte donde apoyamos a las mujeres que deseen emprender. ¿Sí? ¿De qué forma? Primeramente, para las que quieran iniciar su propio negocio, nosotros tenemos venta por mayor para la niña que desee, pues, iniciar con un emprendimiento. Aparte de eso... ¿Algún requisito? Porque fíjate tú, soltarle prendas a alguien sin conocerlo también es un riesgo, ¿no? Sí, vendemos prendas por mayor, a partir de seis prendas. Ok. Damos un precio asequible para que la niña que esté comenzando... O sea, la niña que tiene que venir con el dinero y se le entrega la... Exacto, sí, exacto. Le da un buen precio, por supuesto. Exacto. También tenemos un área donde apoyamos emprendimientos. Ya, como te diste en cuenta, tenemos una gran cantidad de seguidores y la mayoría son de acá de la ciudad de Palmira. Entonces, también apoyamos a los emprendimientos publicando sus productos, hablando de sus productos, impulsando. Sí. Eso es un poco lo que se necesita en estos tiempos, ¿no? La solidaridad. De hecho, es una acción que lo podemos llamar social. Me encanta, me encanta que hagas eso. Te felicito. La verdad que eso es lo que se necesita. Es más o menos lo que estoy haciendo, pero tú lo haces a lo mejor en macro, ¿no? Aquí pasa uno por uno cada día. No es tan rápido, no es tan fácil. Porque, bueno, el mes tiene 20 días que podemos hacer grabaciones y podemos apoyar a 20 emprendedores durante un mes. Claro que sí. Entonces, vamos muy lento. Pero lo que tú haces me parece súper genial. No, te felicito. Estoy encantado con eso que me acabas de contar. Es que 40 mil 700 seguidores. ¡Wow! Es muchísima gente. Me sorprendiste. Yo no había visto el número de seguidores. Me dejas con la boca abierta. De hecho, podrías tú ser una... No sé si lo haces, pero podrías utilizar este medio para posicionar publicidad. Veo que lo haces para emprendedores, pero estás bien. Sí. Incluso, perdona que te interrumpa, nosotros también trabajamos con el tema de la publicidad. Lo hacemos de manera gratuita. Subimos a las historias, hablamos de los emprendimientos. Me encanta eso. Tengo muchos emprendedores que me envían cortesías y con mucho gusto se suben las historias, se habla un poco de ello, restaurantes, bueno, cualquier cantidad de productos. Y también trabajamos con el tema de publicidad, ya pagado, donde ahí sí garantizamos una cantidad de seguidores. También hablamos de la marca, del producto. También trabajamos esa área. Genial. Ahí, bueno, fíjate tú, me gusta hacer mucho eso, darle seguir en el momento en que el emprendedor está acá, como un ejemplo para que la gente te siga, ¿no? Creo que tienes seguidores de sobra, pero uno más suma. No, nunca, nunca hay un seguidor de sobra, mira. Para mí, todos mis seguidores son, bueno, cada uno me aporta tanto amor, por lo menos semanalmente estamos realizando lives y bueno. Eso quería que me comentaras porque, bueno, tú vas a hacer un live ahora, me dice creo que a las 7. Sí, a las 8. Por ahí ya me están esperando mis seguidoras súper lindas, mis fabulosas. Me vas a hablar de qué trata, no sé si es esto que está aquí que dice sorteo millonario. Sí, 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 exactamente. Ahí lo estamos abriendo. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que es sorteo millonario? Bueno, en el live de esta noche vamos a estar rifando muchísimos premios, ropa, calzado, accesorios, dinero, bonos, muchísimas cosas maravillosas. ¿Cómo es el proceso? ¿De qué manera lo sorteas? Bueno, este sí es un estilo de publicidad, como te digo, pagada. Allí impulsamos marcas, más que todo de acá de la ciudad de Palmira. También hay de otras ciudades, pero la mayoría son de acá de la ciudad de Palmira. Me gusta apoyar mucho el emprendimiento local, ¿sí? Genial. Entonces, bueno, allí participan mis seguidores fabulosas. Ya son mis clientes fabulosas. Y bueno, ellas participan allí, están pendientes de nuestro live. Y bueno, allí ya empezamos a rifar todos esos premios súper espectaculares. Pero lanzas una moneda, sacas un papelito, ¿cómo es? Bueno, por medio de adivinanzas. O sea, las personas tienen que estar ahí, escribiendo. Sí, y también buscamos, por lo menos en esas imágenes que colocamos allí, nos colocan comentarios súper lindos, están súper pendientes del live. Y también escogemos ganadores de la publicación. También por medio de adivinanzas, dinámicas, muchas veces hacemos videollamadas de Instagram. Y yo les digo, por lo menos, María, búscame una blusa fucsia. Entonces, María corre, busca la blusa fucsia. Si la consiguen los 30 segundos, se gana una blusa. Un ejemplo de la dinámica. Tú me imagino que te ayudas con alguien, alguien te ayuda porque... Sí, sí, la mayoría de las veces, sí, sí tengo quien me ayude porque el tema tiene que ser súper rápido el live y tengo quien me colabora a apuntar, pues, los ganadores y todo ese tema. Claro. ¿Esto que está aquí es también relacionado con el sorteo? Sí, esas tres imágenes. Dice, ¿preparado para ganar? Solamente el requisito principal para ganarse los premios es de seguir las cuentas que sigue Ropa Almiramoda. Ah, ok. ¿Sí? Ok, ya entendí. Único requisito, María, lo dicen. Seguir las cuentas que sigue Ropa Almiramoda. Y conéctate al live a las 8. ¿Qué día se hace estos sorteos? Bueno, no tenemos un día específico. Mucho mejor. Sí, exacto. Damos esa sorpresa. También utilizamos, tenemos una dinámica para fidelizar al cliente porque, como te digo, yo soy muy agradecida y como te comenté que para mí no hay seguidor de más. Para mí todos son importantes. Todos son bien. Para mí todos mis clientes son súper importantes en mi vida. Gracias a ellos. Gracias a Dios primeramente. Pero gracias a ellos yo también crezco. Entonces me gusta mucho darles obsequios. Retribuir. Sí, de alguna forma agradecer. Entonces van a mi tienda. A todas les doy un obsequio siempre que compran estos en vivos. Creé una tulita fabulosa. Le llamo la tulita fabulosa. Es una tulita fucsia con el signo de un dólar. Allí cada cliente colocas cuando va a comprar en la tienda. Coloca sus daticos. Yo coloco el cupón en la bolsita fabulosa. En la tulita fabulosa. Y bueno, dentro del like, escojo una ganadora. Le llamo y le digo, bueno, te has ganado. Me imagino que tus redes colapsan cada vez que tú haces esto porque llegas a mucha gente. Gracias a Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, una de tus prendas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto es un jean? Ese es un jean, bota campana. Tiene una abertura en la parte de la rodilla. Y es un jean estrés y tiro alto. Y horma súper espectacular. A mis clientes les encanta. Genial. ¿Y en qué talla se encuentra este, por ejemplo? Ok, por ejemplo, ese viene de la talla 3 a la 13. Pero también manejamos similares en tallas plus. Ok, ¿qué significa plus? Yo que no sé de esto. Plus significa talla grande. Ah, talla grande. Talla grande. Bueno, de este modelo, el otro creo que tenía, ¿cómo se le llamaría? ¿Un roto? Sí, tiene una abertura en la parte delantera. Este no, o sea que es la diferencia, ¿no? Sí, este es más clásico. También campana, también estrés y tiro alto. Horman espectaculares. Aquí, bueno, más o menos, me imagino que es este ya es un tanto diferente, ¿no? Sí, ese también está muy a la moda. Se está usando muchísimo por el tiro de la bota. Tiene corte recto. No, la cliente le hace el doblez, sí. Yo le digo envuelto y es doblez. ¿Zapatos o vendas? No. Sí, también vendemos calzado. Pero aquí en esta foto no está vendiendo el zapato. No, allí solamente el jean, sí. Perfecto. Sí, aquí cambió de zapato la moda. Estas fotos me imagino que tu proveedor te las da o las haces tú. Bueno, ahí depende. A veces hacemos sesiones de fotos en las cuales nosotros mismos les tomamos las fotografías a las modelos o también nuestros proveedores nos facilitan las fotos. Perfecto. Aquí en este caso ya son blusas, ¿no? Sí, ese por lo menos que está en pantalla es un body con una abertura en la parte de adelante y es versátil porque se puede utilizar de varias formas. A mi hermana le encantan los bodys. Este es ya, ¿también la blusa allí o qué quieres enfocarte? Allí la blusa, sí, la blusa. El modelo nunca lo había visto. Excelente. Sí, siempre estamos variando, o sea, siempre sale una prenda nueva, siempre estamos como nuestro nombre, ropa almira moda, siempre tratamos de traer todo lo hermoso que esté a la moda en el momento. Sí, yo estoy viendo que son muy bonitos, o sea, cosas que yo nunca he visto. Sí, y que la cliente se sienta cómoda porque eso es lo más importante, ¿sí? Brindar comodidad a la vez que tenga elegancia pero que se sienta cómoda, que salga de la tienda súper cómoda. Claro, ¿tú que estás en este mundo nunca te ha dado por querer diseñar prendas? Claro que sí, claro que sí. Incluso he querido estudiar, es uno de mis sueños, he querido estudiar diseño de moda, me gustaría en algún momento, Dios quiera más adelante, vuelva a ver esa entrevista y yo diga, ¿ve? Que yo quería ser diseñadora de moda y sí, es uno de mis grandes sueños estudiarlo. Pero tienes tus diseñitos por ahí. Pero sí, claro que sí, claro que sí. Incluso yo a veces pienso en algún modelo, me ha pasado ya en varias ocasiones y mi proveedor lo saca. Y yo digo, ¿ve? Pero simplemente lo pensaste o le dijiste, me gustaría que hiciera esto. Sí, yo he mandado, claro que sí, hacer algunos diseñitos. ¿Y el proveedor te complace? Bueno, tenemos también unas señoras que nos ayudan con este tema. Más que todo lo que es piel de durazno y polilicra. Más que todo esas telas, ese tipo de telas. Buenísimo, vamos a seguir mirando tu Instagram. Vamos a ver qué más podemos saber. Bueno, aquí hay muchísimo que ver. Estábamos mirando esta blusa y decíamos que para mí nunca la había visto. Vamos a seguir mirando a ver qué más hay acá. También, ¿esto es piel de durazno me parece o no? No, ese body viene confeccionado en tela polilicra. Mi papá siempre bromea cuando ve una blusa de este estilo y dice, ¿qué pasó que no te pusieron la otra manga? Ah, está, tiene muchos colores. Sí, esa es de colores muy vivos. ¿Se puede decir el precio? Sí. Por ejemplo, esta blusa. Nosotros, mira, le damos facilidad. También, eso te quería comentar, damos precios asequibles. Pues, no es un secreto para nadie la situación económica en la que vivimos. Y no todas las niñas, o sea, hay muchas niñas que quieren verse hermosa porque por lo general nosotros las mujeres somos así. Sí, nos gusta ser súper delicadas, siempre una blusita diferente, combinarnos accesorios. Claro, claro que sí. Entonces, no todas tienen la posibilidad de adquirir una blusa. Para un momento, por ejemplo, tienen el bautizo de su hijo o el cumpleaños de su esposo, X evento especial y quieran verse hermosas. Entonces, no todas tienen para costear una blusa súper cara y le damos la facilidad, le damos buenos precios, las consentimos súper bien. Buenísimo. Sigamos viendo allí. Teníamos esta blusa que me pareció súper bonita por lo colorido. Vamos a ver qué más tenemos acá. Esta también está muy colorida. Ese tipo busito es como más juvenil. Más juvenil. Sí, porque está como corto, ¿no? Es cortico. Sí, es corto y los colores, lleva colores neón súper, súper juveniles. Oh, ¿esta es como la batichica? Sí, ese lo estoy ofreciendo ya que estamos en la temporada de Halloween. Ah, cierto, tienes mucha razón. Sí, entonces pueden hacer una combinación. Debería recordarlo hoy. Pueden tener una combinación con su niño, si de pronto el niño utiliza disfraz de Batman, allí tienen la combinación. Quedaría perfecto. Mamá e hijo, sí. Este es más o menos corto y corto también, este es como más ancha, ¿no? Sí. Sí, es esta última. Oh, Shorts. Shorts. ¿Tienes hablar de la anterior, sí? Esta. Sí, sí. También es que ahorita lo que estás viendo, las últimas publicaciones son más juveniles, ¿sí? Si bajamos más la página, puedes ver más. Vamos a mirar el short, que ya lo habíamos visto. No sabe que el short es importante que lo digamos. También es juvenil, ¿no? Sí, también es juvenil, pero pues tengo varias clientes ya de mayor edad que también usan ese tipo. También usan otro estilo de short. Sí. Ah, bueno, mira, este ya es más para dama, ¿no? Sí. No es juvenil, ¿no? O sí. Sí, por lo general, esas últimas, esa colección que sacamos de último, viene más que todo así cortas. Y por lo general, las prendas cortas. Es para niñas y pobres ya. Sí, sí. Ahí está. ¿Ropa interior es esta o no? No, ¿verdad? No, ese viene siendo como un top. Ok. Ese es un body. Ok. Diseño súper lindo. Esa que ves allí cebrada, estamos también en temporada, lo que es el animal print está en tendencia. Como te dije. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Animal qué? Animal print. Print, como impresión. Sí, animal print. Es como de leopardo, de cebra, sí, sí, todo lo que es esa gama. A mí me encanta, me encanta. Y está haciendo mucho frío, ¿no? Manga larga, va bien con ese frío que vamos a tener hasta diciembre o enero. Sí, allí, allí más abajito podemos ver estilo camiseras. Esa de acá, por ejemplo. Sí, son súper cómodas, quedan sueltas. A mis clientes les encanta este estilo de camisera porque ella queda sueltica y disimula lo que es el área del abdomen. Claro, yo necesito una de esas. O sea que yo tengo un amigo que hace, vende, o hace bordados, ¿no? Y vende las camisas bordadas pero de hombre. Ajá. Y tiene un modelo que atrás, a mitad de la espalda tiene, ¿cómo se llama esto? Un... ¿Cómo se llama esto? Un botón. Un botón, sí. O sea que ella es abierta. Y él dice que es muy refrescante porque no está cerrada completa. ¿Algo así no tiene esto por casualidad? Bueno, así no. Así como tan, no, no, no. Ahí te dejo esa idea, ¿no? Bueno. Interesante porque él dice que son... Bueno, importante. Que son muy frescas porque por ahí obviamente entra y lo único que tiene es un botón en la parte de atrás. O sea que el resto está despegado, no está, no está, digamos, cerrada completa. Claro. Eso cuando yo lo escuché, nunca lo había visto y es buenísimo. Y es de un venezolano también esa idea. Esa emprendimiento. Sí, esa que él está en Medellín, ¿no? Ya. Esos son bodys también, ¿no? Bodys también. ¿Tienes mucho bodys? Sí. El bodys súper, súper buscado por mis clientas. De verdad, les encantan. Yo no sé, pero yo creería que no es tan fácil encontrar un bodys en una tienda de palmiro. Me parece que no. Creo yo, no sé. Pues sí, los bodys están hoy en día en tendencia. Ok. Sí, se usan mucho. Bueno, este es tu Instagram. Vamos a... Bueno, primero volvamos acá al estudio. Y sígueme contando. ¿En este momento podemos decir que Ro Palmira ha llegado a donde debería llegar o tú piensas que debes crecer aún más? ¿Qué piensas tú sobre tu emprendimiento a futuro? Bueno, como yo digo siempre, el tiempo es de Dios y aquí vamos poco a poco. Gracias a Dios he tenido buena receptividad acá en Colombia. Como te digo, ya en varias ciudades del país. La mayoría de mis clientes de otras ciudades están entre Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena. Me han contactado mucho de Cartagena. Si en algún momento llegasen a ver esta entrevista, un saludo para ellas. Tengo muchísimas. Genial. Uno de mis sueños es también llegar en algún momento a tener una sucursal en Cartagena. Ahora, bueno, estás en un punto, yo pensaría súper genial, estás en un punto donde podrías empezar a crecer exponencialmente. También. ¿Alguna vez has pensado, me llevo este emprendimiento para Venezuela o más bien creo algo parecido a Venezuela o definitivamente la economía venezolana no da para eso? Bueno, en el momento de quererlo hacer me gustaría y no solamente a mi país, sino a varias partes del mundo. De verdad que sí, sí está entre una de mis ideas. En el momento no, porque no es un secreto para nadie como está nuestra situación económica allá. Incluso fue uno de mis motivos para salir de mi país porque amo mi país, extraño a mi país, extraño a mi familia. Pero pues en el momento no se puede. Sí me gustaría a futuro, sí, claro que sí. Claro, siempre, siempre el inmigrante, yo fui inmigrante en Venezuela porque yo soy colombiano, mi familia fue inmigrante en Venezuela y vivimos treinta y pico de años muy cerca a Artecimeto, Yaritagua. Yaritagua, claro. Estudié, me formé allá, estudié en la Universidad de Yacambú, que supongo que la conoces o la has escuchado. Y siempre me consideré venezolano, ¿no? Cuando vengo a Colombia, ya tengo muchos años aquí ya, desde el 2008, pues vuelvo a sentirme colombiano. En este momento no sé quién soy, si venezolano o colombiano. Estudié en la Yacambú. ¿En serio? Usted, en la Yacambú. No, yo sí. No, yo estudié Derecho, pero en la Fermín Toro. Ah, ok. Pero no pude culminar, llegué hasta cuarto año, ya iba a presentar. ¿Estás cerca? Sí, ya solamente me faltaba presentar mi tesis, que ya estábamos en eso. Ah, estábamos en las cuartas. Y me faltó eso para poder graduarme. Pero pues no pierdo las esperanzas de algún día poder hacerlo. Claro, claro, por supuesto, es que estás a un paso, ¿sí? Simplemente te puedes considerar abogada por ti misma. Bueno, como no tienes el título, pues es muy difícil ejercer. Y en un país diferente, pues también toca hacer muchas cosas para poder. Esos son el tipo de carreras que te toca volver a estudiar cada vez que vayas a un país, ¿no? Sí, sí. Es complicado en ese aspecto, ¿no? Y difícil ejercer el Derecho en Venezuela en ese momento. Bueno, desde hace más de 20 años que es difícil. Sí, incluso el Derecho es algo complejo, sí. Bastante. Estudié mucho. Muchos libros, muchos códigos. Sí, cuando te cambias una constitución y empiezas a cambiar las leyes, a volver a estudiar. Sí. Y en Venezuela, pues eso pasó, bueno, pasó hace 20 años, creo yo. Sí, 20, 21 años. Ese cambio de constitución, cambio de leyes. Sí. Recuerdo que tenía un amigo abogado y me decía, no, ahora los juicios van a ser con escabinos. Y yo le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es un escabino? ¿Sabes qué es un escabino? Que son lo que se hace de estilo en Estados Unidos, ¿no? Que son los… las personas allí escuchando el proceso y luego dar un veredicto. Y yo le preguntaba a mi amigo, ¿y eso es bueno o es malo? Le decía, eso es bueno. Lo que pasa es que obviamente, por lo que sabemos, ni siquiera esas cosas valen para hacer justicia en un país como Venezuela, lamentablemente. Pero bueno, estamos en Colombia, te siento que te va bien, creo que puedes crecer mucho más. Amén. Y claro, si tienes la mentalidad de abrir más tiendas, lo puedes hacer es complicado, ¿no? Yo te invitaría a que vieras un poco una película que se llama Hambre de Poder, no sé si ya la viste. No, no la viste. Hambre de Poder trata sobre la historia de… este se llama Kroc, el apellido es Kroc, al final este señor es el que se queda con McDonald's y este señor se dedicó a fundar y fundar y fundar sucursales o más bien a lo que se llama… se me dio el nombre. Cuando tú tienes ya una marca, lo haces como franquicia, ¿no? Este señor se dedicó a crear franquicias y al final se queda él con la empresa McDonald's que no era de él realmente. Pero él tenía la velocidad, la astucia de crear y crear más y más franquicias, reclutar franquicias y eso hizo que creciera muchísimo, ¿no? Así que, bueno, en este caso no sé si eso sea viable, es un modelo de franquicia con lo que tú haces, pero obviamente entre más sucursales tenga, pues más te tienes que dividir o tener más personas que te puedan ayudar y te toca ya crear como las reglas, ¿no? Para que todo vaya como tú quieres. Sí, incluso está dentro de mis metas, eso, está dentro de mis metas llevar a Ropa Almira, tanto a nivel nacional como internacional y de una u otra forma también generar empleo, poder generar empleo. Excelente. Por aquí han pasado, bueno, el jueves tuvimos una entrevista con un par de personas que son palmiranas, pero vivieron muchos años en la costa y yo la escuchaba hablar y me acordaba el acento venezolano y yo le pregunté, ¿a usted nunca la ha confundido con una venezolana? Y me dijo, sí, mucho. Yo tengo que explicarle que yo soy costeña, que así se habla en la costa, que se parece mucho a como hablan los venezolanos. Ahora la pregunta para ti es, ¿alguna vez han creído que tú eres costeña? Sí. ¿Y qué les dices tú? Sí, sí, la verdad, sí, mucho. En lo contrario. Al principio más que todo, porque ya como uno convive acá con la mayoría de colombianos, en mi casa somos tres, mi madre, mi hermana y mi hijo, pero mi mamá trabaja con puro colombiano, sí trabaja con venezolano, pero la mayoría de nacionalidad colombiana, entonces se nos ha pegado un poquito el acento de acá, sí, mucho, mucho. Y yo no me doy cuenta, sino que las personas son las que me dicen. Pero al principio cuando yo llegué acá sí me preguntaban si yo era de la costa y yo decía, por bromear, yo decía, sí, yo soy de Barranquilla. Así le pasó a mi cuñada, porque mi sobrina, ellos tienen menos tiempo que yo, tienen como cuatro años acá, y a mi sobrina, la gente le preguntaba mucho que si ella era costeña, entonces mi cuñada le dijo a mi sobrina, diga que sí, diga que sí. Entonces una vez le preguntaron, ¿tú eres costeña? Dijo, sí, ¿de qué ciudad eres? Y dijo, de Medellín. Claro, ella no tenía la proporción de que si ella era de la costa. Y nosotros nos hemos reído y esa anécdota está ahí, nos reímos cada rato de lo mismo. No, y el acento paisa es fuerte. Totalmente diferente. Sí. Ah, entonces costeña, y te ha tocado decir que sí, pues para no alargar la conversación. Ajá, la conversación, sí. Ahora, cuando tú hablas por teléfono con tu familia en Venezuela, te dicen, ¿hablas colombiano? Sí, me dicen que he cambiado un poco el acento, la verdad sí, bastante. Yo no lo siento, pero ellos sí, siempre me comentan. En cambio, mi esposa me dice que cuando yo hablo con venezolanos, empiezo a cambiar el acento así en el momento, y de pronto empiezo a hablar con colombianos, empiezo a cambiar otra vez el acento, y realmente yo no me doy cuenta, ¿no? No lo hago a propósito, ¿sabes? Exacto, sí. A mí me pasó mucho, yo viví en muchas ciudades, yo viví en Caracas, viví en Yaritagua, viví en Maracaibo, y en menos de dos meses el acento se me iba pegando, solo. Yo solamente estuve año y medio en Maracaibo, y yo salí diciendo de allá a Vergación, que molleja, mi alma, vamos para el depósito. Es que el acento maracucho es muy, pero muy pronunciado, es como decir acá en Colombia el paisa. Exacto, tiene demasiados modismos, ¿no? Sí. De hecho la licorería se le llama depósito. ¿Cómo se le dice? Ya tengo la confusión, no sé si aquí en Colombia se le dice trapeador. Alcoleto. Alcoleto en Venezuela, ¿verdad? No, no me diga eso porque a mí me pasaron infinidades de cosas y anécdotas con eso. Yo recuerdo que cuando yo llegué acá, yo necesitaba buscar apio, pero acá, bueno, ya le voy a contar, yo decía, le preguntaba al chico, ay mira, tú me puedes ayudar por favor a buscar apio. Claro, él me sale con una rama grandísima, y yo le decía, pero eso no es, yo necesito es apio. Pero ese es el apio. Resulta que acá le llaman a Racacha. Sí, entonces cambian muchas palabras, por lo menos el zapallo en Venezuela es Aoyama, acá mono en Venezuela es Catire. En Venezuela uno le dice a alguien mono y negrito, otra cosa, o mono de monería de que es Gracia. Pero jamás un mono es un Catire allá, o sea, una persona blanca. Sí, sí, sí. Cambian muchas cosas, sí, muchas palabras. Bueno, te estaba explicando del coletro, del trapeador, en Maracaibo se dice lampazo. Ajá. Fíjate tú, por ejemplo, un ventilador se le dice abanico. De hecho, cuando yo llegué a Maracaibo, pues lo que me pasó mucho, o no me pasó mucho, pues la primera vez que yo entré a trabajar en una universidad, porque fui a trabajar en una universidad de Maracaibo, me dijeron, bienvenido a la República de Maracaibo. Yo le decía, ¿por qué? Porque es que aquí hablamos diferente, todo. Sí. Y no, con los días me di cuenta que realmente era así. Y me adapté muy rápido, yo empecé a hablar con esos términos rapidísimo. Igual viví en España un tiempo y se me pegó el españolete cuando llegué, viví un año allá. Cuando regresé hablaba con... ¡Ole, tío! Sí, sí, total. Y a veces en reuniones familiares se me mezclan, se me salen palabras todavía. Sí. Imagínate hablar español, maracucho, caraqueño, con colombiano, es una cosa rara cuando hablan conmigo. De hecho, creo que no saben ni de dónde soy yo. Bueno, ropa almira, ahí estábamos viendo hace un ratico el logotipo, hermoso, bonito, un rosa así, muy, muy elegante, ¿no? Y bueno, la mujer, yo iba a decir una muñeca, pero es una mujer con un bolso y como que ya viene de cómplice. Con sus bolsas, claro, ya viene súper full de ropa almira. Excelente. Bueno, creo que esta conversación ha sido muy amena, Stephanie. Súper interesante conocerte. Primera vez que conozco a una Instagramer, por ahí conocí a una de 20 mil seguidores, de 18 mil, pero tú la duplicas. A ver, las puertas abiertas de Palmira TV para ti y para tu negocio. Si tú quieres traer emprendedores para acá para que contemos sus historias y mostremos al público lo que hacen, pues genial, también está abierto. Así que a todas esas personas que quieres apoyar, si las traes para acá son bienvenidas, ¿vale? Contamos la historia, hablamos de su emprendimiento, lo mostramos y tratamos de que se generen nuevos clientes, nuevos seguidores y que al final sea muy provechoso, ¿no? Este es un ganar-ganar. Palmira TV no cobra por estas entrevistas, pero trata de posicionar el canal y trata de atraer personas que puedan hacer pautas y puedan sostener este proyecto, que ya lleva casi seis meses funcionando y que, bueno, la idea principal es apoyar a los emprendedores, aunque aquí hablamos de ecología, por ahí está invitado alguien de la alcaldía que nos va a hablar sobre el cambio climático, hablamos de ciencia, la semana antepasada vino un químico, así que hablamos de química. Entonces, se habla de todo en Palmira TV y lo que buscamos es impulsar a cada uno de ellos para que puedan llevar ese mensaje a posibles clientes o que atraigan clientes a sus emprendimientos y puedan generar de alguna manera riqueza. Si quieres darle un mensaje, pues, a tus seguidores, por aquella cámara te van a mirar. Bueno, primeramente, quiero agradecerles por tanto apoyo para conmigo, para Ropalmira, de verdad que he tenido una muy linda receptividad acá. Quiero agradecer, quiero invitar a todas las niñas emprendedoras, si quieren en algún momento iniciar su propio negocio, pueden contactarme a mis redes sociales, ya se las dimos, en Instagram aparecemos como Ropalmira Moda, vendemos prendas al por mayor, en el cual les facilitamos para que ustedes puedan iniciar su propio negocio. A todos los emprendedores que deseen acercarse tanto acá al canal como a nuestra tienda lo pueden hacer. Estamos dispuestos también a proyectar sus emprendimientos a otras personas. Y bueno, también quiero aconsejar a todas esas niñas que se atrevan, que si tienen algún sueño, no desistan, que sean perseverantes, que lo que uno sueña, lo que uno quiere allá en el corazoncito y le pide tanto a Dios, eso sí se puede cumplir. Solamente necesitamos tener disciplina, constancia, perseverancia. Es súper importante eso. Y lo más importante, la compañía de Dios. Claro que sí, claro que sí. Te agradecemos porque estás dando un mensaje a la gente, un mensaje muy, muy importante, un mensaje bonito que debe calar en los emprendedores de acá de la ciudad de Palmira. Y que, pues, lógicamente busca darles algo, ¿no?, para que ellos también crezcan. Si yo pude, ellos pueden, ¿sí? Ese es un poco el mensaje que tú les estás dando. Bueno, mi ejemplo está allí. Mi ejemplo está allí. Yo soy venezolana, como ya lo saben. Soy una persona que llegó a un país donde no conocía a nadie y ya llevamos tres años y como ya lo pudieron ver, tenemos gran cantidad de seguidores de acá, tenemos gran cantidad de clientes. En nuestra línea de WhatsApp ya tenemos alrededor de 6.500 clientes. Yo digo que nada es imposible. Todo es dependiendo de lo que ustedes se propongan, de la constancia que ustedes digan. Si ustedes están comenzando con un emprendimiento y al principio venden, vamos a suponer, venden tortas. Y se vendió una a la semana, no importa. Gracias Dios porque vendí esta torta. Mañana será otro día y venderemos más. Y ser constantes y disciplinados. Totalmente, así es. Un mensaje muy bonito para todos los emprendedores de todo el mundo porque este programa y el canal nuestro lo ven en muchas partes. Yo, pues, por mi lado, vuelvo a agradecerte porque es que lo que tú dices, hay que agradecer lo mucho o lo poco, hay que agradecerlo porque es el punto de partida, ¿sí? Y ahí en adelante es que empiezan a suceder cosas importantes cada vez que tú agradeces por lo que sucede. Muchos creemos que porque nos pasa algo malo no debemos estar enojados, pero muy al contrario, las cosas que consideramos malas realmente es una enseñanza y igualmente hay que agradecerlas. Ese es el punto de partida de todo el ser humano para poder que pueda surgir, ¿no? Así que Dios te bendiga por lo que haces, Dios te bendiga por darle trabajo a mucha gente y ojalá que podamos estar aquí otra vez, otro día y contar más anécdotas, hablarles más a la gente. Creo que tienes, tienes mucho que decirle a los emprendedores y nada, pues ojalá que nos podamos volver a ver, ¿vale? Claro que sí, gracias a ti por esta invitación, de verdad estoy muy contenta, para mí fue muy agradable compartir con ustedes el día de hoy y bueno, cuando usted me invite acá estaremos. Vale, así sea, chao chao, nos vamos con Los Ángeles. CEMEPAL, centro de mecanizados ofreciéndote calidad y diseño, realizamos toda clase de proyectos en todo tipo de materiales, camas temáticas en todos los estilos, camas abatibles, mobiliario multifuncional, mesas, juegos de sala, comedores, juegos de alcoba, exclusividad y diseño. Así que los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, arroba CEMEPAL, trae tu idea que nosotros la hacemos realidad. Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia, usamos tecnología para estimular el aprendizaje, profesora Ginsi Rodríguez, Chiquitines, refuerzos escolares, calle 36, número 2423, en el barrio Obrero de Palmira, WhatsApp 314-330-3535, Chiquitines, refuerzos escolares. CICLO JOGAR, responsabilidad y cumplimiento. Reparación y mantenimiento de bicicletas, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. CICLO JOGAR, calle 37, número 2419, en el barrio Obrero de Palmira. CICLO JOGAR, WhatsApp 321-799-0738. CICLO JOGAR, responsabilidad y cumplimiento. CRONÓMETRO CROSSFIT CRONÓMETRO CROSSFIT, hecho en Colombia. Contactos 312-712-4154. Palmira TV presenta Por las páginas de Facebook, Palmira TV y Palmira TV. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!